El secretario general de Gobierno Municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez, dio a conocer su salida de la Administración Municipal de Querétaro, la cual se hará efectiva en los próximos días. Informó que ya está acordando la fecha de su salida con el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, y hasta el momento desconoce quién estará ocupando su puesto hasta el término de la administración, pues esa será una decisión por parte del alcalde y quedará a conocer en su momento. Su salida, señaló, es para sumarse a los trabajos de la dirigencia estatal del PAN, por lo que dijo, no descarta hasta el momento estar buscando alguna candidatura para el 2021, pero aún no son los tiempos. En cuanto a quién podría quedar en su lugar preciso, ha dado algunas referencias de quién podría ser el mejor perfil para quedar al frente de la Secretaría General de Gobierno, pero será el alcalde quien tomará la última decisión. Imágenes de David Feregrino, Viviana Ávila, Noticias RTQ.